¿Cuál es el balance que haces del comienzo de las actividades deportivas en el Centro Multidisciplinario de AFE? Bueno, AFE sin duda que tenemos que decir que es una infraestructura de primer nivel, donde hoy por hoy tenemos más de 300 carnés solo en el gimnasio, en la parte de piso, en la parte de acondicionamiento físico, en la parte de rehabilitación de tierra, como decimos los profes, y tenemos más de 300 carnés, sin contar lo que es Colareal Agua, sin contar lo que son otras instituciones, como el Ganando Ye, como también va a ser en el futuro la UTO, que sí la UTO va al Parque Rodó, pero ahí tenemos más de 350 usuarios que van semanalmente, y bueno, hoy podríamos decir que estamos en 700, 800, entre lo que es el gimnasio y lo que es la piscina, de usuarios que tienen su horario, porque hay horarios para escolares, escolares chicos, preescolares, adultos, adultos mayores, rehabilitación, y para las personas con discapacidad sin duda, o en situación de discapacidad, y bueno, hoy hablando con Serrana, hoy hay un encuentro en AFE con Panatron, que también es una institución que nosotros venimos trabajando en conjunto y que nos ocupa de esto. Déjame decirte también que en AFE participan grupos que son referentes en la situación de discapacidad, y eso a nosotros nos pone muy contentos porque juntos, entre todos, generamos una gestión que por sobre todas las cosas revitaliza a la comunidad, y ese es un gran fin que tienen las oficinas de deporte, no ver solamente aquellos que están a la vanguardia en la competencia, que son uno o dos, porque no llegan todos, sino esa masificación, esa oportunidad para todos, de piscinas para todos, como lo estamos logrando con Varela, con Solís, con Parque Arrodo y con AFE, o sea, son cuatro piscinas cerradas, con diferentes objetivos, sí con un criterio, porque tenemos un reglamento, y bueno, vemos que las instituciones también que se acercan, primaria, UTU, secundaria, vemos que podemos congeniar con ellos, brindarle estos recursos y generar otra calidad de vida, vale la pena decir que los niños de 3 a 12 años no pagan el carnet, que hay cupos en Parque Arrodo, en AFE está ya más limitado, porque es una piscina más limitada o con otro objetivo, vuelvo a decir, de rehabilitación y en situación de discapacidad, pero también de enseñanza, hay lugar en el Parque Arrodo, así que aquellos pueden pasar por higiene, hacerse el carnet de 8.30 a 14.30, llevar la documentación, como es carnet de salud, cédula, fotocarnet, y pasan por lo que es higiene, por el trámite administrativo correspondiente, que lo revisa el médico también. Y bueno, y en AFE, que está funcionando el gimnasio, no la piscina, la piscina funciona de 9 a 21, con diferentes horarios, más de 14 horarios, igual que en el Parque Arrodo, donde tenemos la posibilidad de decir que en todos los horarios tenemos chiquilines, tenemos una afluencia entre 130 y 140 por día, a veces más, a veces menos, eso fluctúa, pero bueno, es un balance súper positivo donde vemos también que la gente propia del barrio, de la estación en este caso, está yendo, está participando con sus niños, con sus nietos, con sus adultos, y bueno, y sin duda que tiene un impacto positivo.